No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No veré que es de saber como resucitar, mientras miras esos peces de ti, ya llegan el examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira de vez, mientras miras esos peces de ti, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. No te dirán que siempre es mejor mirar a la pared. No ves que el mundo gira de vez, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. No ves que el mundo gira de vez, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. No ves que el mundo gira de vez, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. No ves que el mundo gira de vez, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. No ves que el mundo gira de vez, ya llegan las noticias cruzando el bien. No ves que el mundo gira de vez, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. No ves que el mundo gira de vez, ya llegan las noticias cruzando el bien y el mal. ¡Gracias! ¡Gracias!